Salud, salud mi gente, bueno vamos con una salsita, bueno de lo que queda de este disco, las canciones que no me gustan, me las voy comiendo, vamos a ver si todavía sirve, vamos con una salsita, bueno de lo que queda de este disco, sobredosis de pasión por ti, sobredosis de calor intenso, nos sentimos en un más sutil, conmigo agilando a los cuerpos, y nos damos sobredosis, emociones excitantes, sobredosis, sobredosis, maduramos, saturarnos, sobredosis de amor, sobredosis de pasión, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, sobredosis de amor, sobredosis de pasión, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, Estoy viviendo un sueño, me siento único dueño del amor. Una amiga la amazó, así sucedió, ausente en las palabras mi cuerpo vivió. Cuando tu mano tomé, en el cielo miré, el brillo de sus ojos. Si estás no crecer, así como se fue, así vendrá. Llega la eternidad, el viento traerá, hoy te espero porque el sueño, que mi vida ya vino, hasta el mismo sueño. Que mi amor me inspiró, que mi amor te ensañó. Cuando vengarás, se me volverá a vivir un sueño. ¡Hacemos lo que diga el corazón, y vamos a entregarnos sin duda. La crisis terminó, lo malo quedó atrás, querida. ¡Hacemos lo que diga el corazón, hagamos lo que diga el corazón! ¡Hacemos lo que diga el corazón! ¡Hacemos lo que diga el corazón, hagamos lo que diga el corazón! ¡Hacemos lo que diga el corazón, hagamos lo que diga el corazón! Y de alguna manera, yo quiero estar contigo. Poder disfrutar del dulce sabor y el suave calor de tus besos. Sí, te dejo, yo te miro y dejo sin tocarme Cuando me acerco, siento irreal Parece que para él no me hace tocar Sí, me gusta, te quiero Te amo, me da mis sueños, me da verdad Sí, te adoro, te extraño Me entiendo y cuando estoy contigo, me entiendo irreal